Hoy vamos a hacer un reel y vamos a mostrarles cómo hacemos todo, así que vamos. Ok, llegamos a la calle 32 y más adelante está el distrito de las flores. ¿Qué vamos a hacer allá? Vamos a comprar flores, pero yo quería algo así como bien exagerado, como un ramito y... No, algo como que sea muy grande, porque vamos a grabar dos videos. Entonces la idea es mostrarles cómo hacemos toda esa parte creativa detrás de los reels, que generalmente duran, no sé, 10 segundos y uno dice como, ay, sí, tan lindo el reel, pero uno no sabe como lo que uno hizo detrás de para lograr eso. Entonces hoy dije como, vamos a mostrar cómo grabamos, qué usamos, qué ideas tenemos, cómo hacemos con Oli y todo eso, y pues mostrarles también la ciudad, un poquito. Recomendarles de pronto algo por ahí. Así que, ¡vamos! ¡Vamos! ¿Cómo vamos a pagar acá? Cash. Cuando me conocí este lugar y me dices que ya venden de todas las flores que te puedas imaginar importadas, traídas de yo no sé dónde, y pues claramente las flores importadas son más caras. Entonces, nada, llegamos a este lugar y yo voy cogiendo como si valieran dos pesos, y cuando, o sea, uno las va poniendo como en una rejita como esa que está allá, y ya después te arman esto. Entonces yo llegué y había cogido tres ramos, solo tres, chiquitos y normal, o sea, no eran como wow, y ciento y pico de dólares. Y yo, pues no voy a gastar todo eso. Entonces le dimos al señor como, señor, ¿cuáles son las más baratas? Y nos llevó a un lugar, o pues nos seleccionó, no. Nos dijo que en esa sección habían más baratas, entonces cogimos de esas, igual se ve muy bonito, y ya, pues mi experiencia acá, gastando en flores. Vamos, vamos a ver el video, va a quedar muy lindo, maravilloso. Creo que lo logramos, porque la idea es que el ramo me tape la cara, entonces... Entonces lo que vamos a hacer es que voy a grabar con el celular a Ani en diferentes calles y ella va a pasar la calle de la misma manera siempre. Y después vamos a empezar a turnarlas, tun, 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 en edición. Tun, 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 tun. Vamos a grabar las tomas, ya. Solo quiero que sepa que este ramo pesa, es lo que pesa Oli. Me tocó cargar con este encomadre, que se vea como que ahí las flores, que pesan mucho, me duele el brazo, pero salió muy bonito. Lo logramos, lo logramos. De hecho grabamos dos videos completos, un real y otro grabado. Y ahorita vamos a grabar otro tercero para aprovechar las flores, porque ya nos dimos cuenta que las flores aquí en New York son carísimas. Todo aquí es carísima. Todo aquí es carísima. Respirar es carísima. Oli, ¿te gustó ir al parque? Aquí. Bien, bye. Listo, ya estamos volviendo a la casa. Es hora de la siesta de Oli, que es sagrada, porque si no haces su siesta, sencillamente no puede pasar el día sin siesta. Mañana vamos a terminar de grabar otro video. Realmente todos los videos los grabamos con el celular. De pronto uno que otro con la cámara. Sí requiere un pico más de picante, pero por si no sabían, todos los reels son con el celular. En camino a grabar el segundo reel, ya las flores están muertas, pero hoy es el día para sacarles el último jugo y hacerles el segundo video. Ya viene el tren y vamos a la otra ocasión. Hola, ¿qué te pasó? No sé. Me duele la espalda. Vinimos a este lugar porque es un lugar prácticamente solo, o sea, como que casi nadie viene. Él tiene una vista súper linda. ¿Quién es él? El lugar tiene una vista súper linda y necesitamos un espacio donde no haya casi gente. Entonces vamos a grabar acá, ya Juanfrey les va a mostrar. Y mientras yo organizo mi espalda, que no sé qué me pasó, Juanfrey va a organizar acá. Bueno, entonces básicamente lo que vamos a hacer es grabar con el celular. Aquí está, aquí está. Y vamos a grabar hacia allá, que está la ciudad de esta Little Island. Y si se preguntan en dónde está Oli, está dormido. Así está dormido ahí en el coche. Entonces Ani va a saltar por esta sillita, se va a convertir en unas flores. Bueno, empecemos. Ya me va a pesar, pero no sé qué más hacer con ellas porque ya están súper dañadas. Las disfrutamos una buena semana. Una buena semana. Adiós, flores. Entonces. Entonces, aquí termina nuestro vlog de cómo hacemos reels. No todos son así, pero me pareció chévere mostrarles cómo hacíamos este específicamente porque era con flores, cómo las comprábamos aquí, allá, taque, taque, taque. Y espero que les guste. Si quieren ver cómo quedan los videos finales, vayan a mi Instagram o a mi TikTok. Bueno, ahí los voy a poner. Me parecieron que quedaron maravillosos. Ahora nos vamos a ir a almorzar y a disfrutar la vista. Y ya. Chao.